Todavía no tenemos ninguna confirmada porque las empresas estamos viendo cómo se va desarrollando lo del COVID. Sí tenemos en instituciones de salud donde hemos también tenido ya en estos años campañas con años pasados, por ejemplo la Clínica México que cada año celebra en el día de Halloween con una campaña temática, entonces esas ya están programadas. Aquí mismo en el hospital en diciembre siempre hacemos una campaña con los personales del hospital y así ya están programadas. Las que todavía están tentativas pero no tenemos confirmación son las de las empresas y de las universidades que dependen si regresan o no. Hay unas universidades que van regresando clases especiales pero paulativamente entonces estamos viendo cuántos alumnos regresan para ver si podemos hacer una información.